Fabricio Basadini con nosotros. Querido Fabri, me interesa saber cuando vos venís en tu vehículo y venís escuchando este programa, tu programa favorito de radio. Obviamente, claro. Esto Fabri me lo dijo el día que vino por primera vez a trabajar con nosotros. La pregunta es, vos tenés doctorado, ¿verdad? Sí. Bueno, como persona que tiene un doctorado, ¿qué sensaciones te deja este programa cuando lo escuchás como gente? Muy buena pregunta. Gracias. Para mí, todo está muy preparado porque la vara es muy alta. La vara es muy alta porque vos sos muy alto. No, pero siento mucha presión porque es muy difícil estar con, es como juntarse con gente que, no sé, un premio Nobel, ¿entendés? Bueno, bueno, bueno. No podés tirar cualquier cosa. Como Javier, que está por ganar el premio Nobel de Economía, tal cual dijo Daniel Scioli. Sí. Y entonces, ¿qué es? O sea, ¿te queda como que es un nivel muy alto? No, cuando salgo. Presión, sentí presión, básicamente. Siento mucha presión. Y cuando salgo, hago, durante estos dos pisos, hago como una especie de introspección y me evalúo. Estuve a la altura, no estuve a la altura. Rendí, los llené de información. Me dieron pelota, no me dieron pelota. Los oyentes, ¿cómo estarán? Claro. Mucha presión, mucha presión. ¿Qué te da? No, hay días y días. Bien. Claro, y días, y días, y días. Lo importante es que podés aprender de nosotros. No, eso. Cero presión. Eso, eso. Sentíte como que estás becado en este momento. Bienaventurados los humildes. Tienes la oportunidad de ser contemporáneo y de compartir aire con personas como nosotros. No, lo disfruto. Para mí lo importante es, cuando nosotros opinemos sobre cosas que tienen que ver con la ciencia, aunque no sepamos nada, creo que deberías tomar eso. Sí. Para formar tu propia opinión. Hay algo muy bueno. Tengo un amigo, Pedro Wittgenstein, que estuvo en Cambridge mucho tiempo e hizo un montón de cursos con psicólogos de Cambridge y le enseñaron una cosa que yo lo tomé, así que se los voy a contar a todos ustedes. Me interesa. Que es, en una conversación, aunque la otra persona diga una reverenda pelotudez, tu comienzo tiene que ser con un sí. Claro. Como los orientales. Con razón siempre decís que sí, boludo. Sí. Como los orientales, sí. Excelente, Fabri. O sea, yo siempre me iba de acá pensando, che, Fabri, me revalora intelectualmente. No. Cree que sos un pelotudo. Sí. No, no, pero arranca. Es muy difícil decir que sí cuando estás diciendo una boludez. Claro. Claro, sí. Porque arranca. Vamos a parar. Es un ejercicio hermoso. Sí. Adictivo. Lo voy a tener en cuenta. Sí. Un saludo, Pedro. La cosa es así. Elon Musk, amigo mío, y amigo del Javo también. El Oncho lo digo yo. Va a lanzar su línea de robots humanoides con inteligencia artificial en los próximos meses. A ver si nos estamos entendiendo. Elon Musk va a lanzar la línea de robots humanoides con inteligencia artificial en los próximos meses. La pregunta es, ¿estamos preparados para vivir con este tipo de robots? Mi respuesta sería no, pero con lo que acabo de aprender voy a decir sí y te doy el paso a vos. Qué buena pregunta, Diego. Muy buena. Muy buena. Claro. En el inicio. Para mí es fascinante el mundo de los robots, sobre todo de los robots humanoides. O sea, ¿por qué necesitamos? ¿Por qué la humanidad necesita ser un humano en robot? Claro. Porque robots hay. Hay por todos lados robots. Sí, si vas a la Ford. Claro, hay un montón de brazos robóticos. Las fotocopiadoras, un robot con las fotos. Estamos llenos de robots. Está lleno de robots. Pero ¿por qué necesitamos ser un humano? Un robot que te parezca muchísimo a nosotros. Y eso es fascinante pensarlo. Que hay una trampa mental que se generó solamente el humano. Que es algo distópico y que aparece en la ciencia ficción muchísimas veces. Esa necesidad de copiarse, pero de copiar un ideal que en algún punto tampoco representa la humanidad. Porque el robot que vos representas tiene un tamaño determinado, pero tiene muchísima fuerza. Claro. Es inteligente, pero es el más piola de todo. Es mucho más veloz que un humano. Claro. O sea, rompe con todas las cosas que nosotros podemos acomodar. De hecho, el primer planteo de hacer humanoides cuando vas a preguntarle a esas empresas tiene cierta lógica y es genial. Es que la humanidad generó todo un sistema para nuestro tamaño. O sea, y eso es genial. Hay edificios para nuestro tamaño, asentuarias para nuestro tamaño, escaleras para nuestro tamaño. Y no oro para nuestro tamaño. Claro, por lo cual, si haces un robot que no es parecido al humano, no va a encajar. No encaja. Lo cual desde ese lugar está buenísimo. Es entre un margen y un margen. Claro, tenés que hacer un humanoide porque, bueno, la humanidad está viviendo en un lugar que era para humanos. Tenés que hacer un robot humanoide que entre en el asiento de un avión y esté relativamente cómodo. Claro, de verdad. Que no le quede muy chico porque... Esa es la mayor dificultad. Es verdad que en esa copia nadie imagina a un robot que sea un boludo. Y sin embargo, estamos rodeados de boludos. Claro, es verdad. Y después, por otro lado, el robot tiene que ser hiperigual. Tiene que ser hiperigual a nosotros, pero a un imaginario de nosotros. Porque el humano, también hay personas que tienen discapacidad. Y bueno, te imaginas un robot en silla de ruedas. No te imaginas un robot ciego. No te imaginas un manco. Entonces, de alguna determinada manera, tiene que ver con una fantasía y la estamos llevando a cabo. Es costoso. Acá justo me llegó un mensaje de un amigo, se llama Goebbels, que me dice que está de acuerdo con esto que están planteando. Que le parece muy bien. El intelectual que citaba a Benedetto. Sí, claro. ¿Esta que vos le decís show? Sí, yo le digo show, pero escucha el programa y eso. Está hace mucho tiempo en Brasil. Es bastante terrible esa idea de hacer un humano que sea lo más perfecto posible, cagándose en el resto de todo. Después, hay algo fascinante que tiene que ver con la noción de convivir con gente que no es parecida a nosotros. Que toda nuestra evolución está relacionada con convivir con otras personas que son parecidas a nosotros. O sea, hay un montón de feedback que vos necesitás para entablar una relación, para entender al resto. Que son miles y miles de años de evolución que tienen que ver con mirarnos a los ojos. Con si vos te cruzas de brazos, si vos te sástimo, ves. O sea, nosotros vamos pensando un montón de actividades humanas. En algunos casos, algunas personas con algunas perras, algunas mascotas. Pero son años de evolución. Entonces, ¿por qué necesitarías crear una persona muy parecida a vos? Que encima tengas que hacerle todas esas modificaciones para que el humano se sienta con empatía con el robot. Es muy complejo. Y es muy complejo y es muy zarpado tecnológicamente pensar que a nosotros, a nuestra especie, les costó 4 millones de años caminar parado. Por lo cual, hacer un robot bípedo que camine parado es un reverendo bardo tecnológico. Es muchísima guita. Hay algo fascinante que plantean estos investigadores. Perdón, Fabri, pero ¿no hay una cuestión de marketing también? Sí. Sí, ¿no? Hacen una comparación. Pero quiero decir, un robot como no se puede hacer. La pregunta me parece una boluda. Escuchame, yo tengo un videopodcast que hablo de estos temas. Lo sé. No me puede estar con eso. Es muy bueno, me puede recordar el nombre. Le invité a Fabri y me decía así todo el tiempo. ¿Te puede recordar el nombre? Salir del laberinto. Salir del laberinto es muy bueno. Esto es en serio. Lo recomendamos. Salir del laberinto. Pero hablando en serio ahora, hay una cuestión de, hasta de marketing, primero de generar una necesidad. Por otro lado, si este robot humanoide va a atender, por ejemplo, en un negocio, en un local, vos querés hablar con alguien que te genere cierta calidez. Eso también está guiado por el mercado, por la lógica capitalista, que te genera necesidad de no hablar con un chabón de lata. Sí. Y hay algo que está buenísimo, que es lo que vos planteás. Ya lo sé. Que es, por ejemplo, hay un deseo de ir a la luna. ¿Sí? Que nos condenó a que nosotros podamos destruirnos como especies. Físicos, sobre todo. Físicos. Pero lo que ellos decían es que estaban participando de algo que no había hecho nadie en la historia de la humanidad y que ni siquiera Dios podía hacer. Claro, pero en algún punto. A veces las cosas no tienen motivo. Y lo que siempre plantean es que llegar a la luna, o por ejemplo, hacer la bomba atómica una cosa horrible, le permitió a la humanidad, por un deseo utópico, encontrar un montón de soluciones que de alguna otra manera no se las hubiese planteado. Por ejemplo, el robot, un robot X, vos le tenés que hacer una cáscara bastante parecida con gestos parecidos a los tuyos. Porque si no, a vos como humano, te genera mucho miedo. Claro, no es humanoído. O sea, es un robot, pero no humanoído. Claro, claro. Cuanto más hay como un rango en el cual algo te puede parecer espeluznante si es un robot no humano, pero si es muy, muy, muy parecido al humano, también te puede dar mucho miedo. Sí, claro. Entonces, se está midiendo cuál es ese rango y también nos permite generar cosas que no nos habíamos permitido ni siquiera pensar. Estamos pensando en que los robots van a tener en algún momento piel. Entonces, a partir de ese desarrollo de muchísima guita para poner los robots humanoides, empieza a haber muchos desarrollos de piel que pueden servirle a un montón de otras personas para generar, es como el coso que derrama conocimiento hacia otros lugares. Lo que no lo intento, Fabri, es las empresas, en este caso, y lo más que buscan desarrollar estos robots humanoides, ¿tienen claro para qué? Es decir, ¿qué función deberían cumplir? Porque yo, decía, mi diario es yo robot, que es un chabón que está ahí y le decís tipo, alcanzame la birra, pero para eso no necesitas que sea humanoide. Bueno, en ese punto, sí, está bueno pensarlo desde un determinado lugar. ¿Cuál es el poder que tienen hoy las empresas tecnológicas? ¿Por qué tienen muchísimo poder? Porque en algún punto la humanidad lo que hizo fue generar conocimientos porque sí, y en algún punto dijo, che, si lo subimos a internet, dale. Subamos y subimos todo lo que conocemos de onda a internet, suponiendo que cuando vos subías esa información, esa información iba a democratizar el conocimiento y la ciencia y el conocimiento. ¿Y qué pasó, Fabri? Bueno, esa información se volcó de forma gratuita y ahora las empresas, con muchísimo poder, utilizan esa información que vos volcaste, que la humanidad volcó de forma gratuita. ¿Para qué? Para generar inteligencia artificial. Cuando pensás en algún robot de los que vos estabas pensando, por ejemplo, un tipo que te atienda en la recepción de un lugar y te diga, hola, bienvenido, este es mi lugar, que es una tarea que quizás un humano no quiera hacer porque es una cagada y es aburrida y repetitiva. Bueno, lo pensabas desde un robot que puede hacer ciertas tareas, pero si eso lo pensás hoy, con la inteligencia artificial que hoy existe, ese robot puede tener funciones completamente distintas. E ilimitadas en algún caso. De hecho, se está planteando que al principio tenía que ver con tareas no mecánicas, no ven en una fábrica porque en la fábrica ya existe ese robot que hace, ¿para qué va a ser un humanoide si existe un robot que hace una puerta? Un brazo robótico. Un robot que entrena el brazo mecánico. No tiene ningún sentido. Pero sí puede estar en la asistencia en determinados servicios. Y hay un dato interesantísimo que una parte enorme del mercado tiene que ver con robots para tener sexo. Y te iba a decir eso, para reemplazar vínculos. Enorme. Y al cabo. Ahí está. Una mujer robótica no la tiene que respetar, el consentimiento te lo pasa por los dos huevos, perdón, ¿no? Pero es lo que termina sucediendo. Entonces, hay un mercado enorme ahí, imagino, porque así como el mercado del porno es un mercado extraordinariamente gigantesco, acá parece que eso va por ahí. O sea, va a haber muchos servicios, reemplazos de ciertos trabajos y después una innovación total que es tener relaciones con una cosa que existe, no robótico. La ética sobre la relación, o sea, como que si se plantea este escenario, los robots son como cosas con las que nos vinculamos y una ética de, no sé, o sea, si existe. Sí, rompe por completo el paradigma de la convivencia humana. Y después hay algo interesante que es que ese robot no solamente tiene que parecerse a vos, tiene que entender ciertos gestos, tiene que aprender un montón de cosas, sino que la inteligencia artificial que tiene por detrás tiene que empezar a pensar muy parecido a vos. O sea, nosotros podemos convivir con un robot que sea parecido a nosotros. Y ahí hay un dilema y un quilombo terrible. Y sí. Porque la paja mental que nos genera la humanidad, a nosotros nos da paja hacer un montón de cosas, pensar cosas complejas. Y intentamos depositar en las cosas tecnológicas lo que no queremos hacer. Se está empezando a evaluar si la gente podría tomar, podría dejarlo en la inteligencia artificial, tomar decisiones, no una boludez, tomar decisiones posta, ¿sí? Muy complejas, personales, éticas, morales. Entonces, ¿sí? No contratar a alguien. Tener un hijo, no tener un hijo, ¿qué hago en esta situación? O sea, o cuestiones que tienen que ver con la moral. Me gustenme a mí cualquier cosa. No, no, que tienen que ver con la moral de la sociedad. Y ahí el dilema es muy complejo. Me veo Black Mirror con el capítulo de la mina que se le muere el novio y... Exacto. Hace un chabón artificial. Totalmente el mismo, como si fuera su novio. Y ahí el dilema, lo que buscan los humanos, ¿por qué eligen la inteligencia artificial por sobre el humano? Porque existe la fantasía de que la inteligencia artificial es más justa que la humanidad. No porque la inteligencia artificial es genial, sino porque en realidad el humano es injusto por todos lados. Así que, nada, en los próximos meses son, los próximos meses, 20-25, lanza estos robots y quizás convivamos con ellos. Es impresionante, como siempre, ese Fabricio Basadini, porque te da cuenta de las cosas que nos trae. Basado que nunca. Fabricio Basadini, te extiendo a vos, porque lo hago a la audiencia y quiero que sea extendible también hacia vos esta invitación para el miércoles que viene.